Bueno, Secretario, ¿cómo se prepara la provincia de Río Negro para el 25 de mayo con la visita en Bariloche de la Presidenta Cristina Fernández de Quich? Bueno, la verdad es que orgullosos porque es la primera vez que se va a hacer en la Patagonia, en el sur, un Tedeum que es, en sí, aparte de ser un evento institucional muy, muy importante, es un evento que también ayuda a Bariloche, ¿no?, en este resurgir al cual la provincia de Río Negro, el gobierno de la provincia de Río Negro, está apostando, lo ayuda desde lo turístico, porque es algo que se ve una vez al año y no siempre en Bariloche, y creo que va a ser la única vez que se va a hacer en este lugar, así que con una organización muy extensa, la verdad es que hay que trasladar a todos los funcionarios del país a la ciudad, a un montón de gente, embajadores que vienen a dicha conmemoración, así que la verdad es que con mucho trabajo y, bueno, ya organizando, ayer estuvimos reunidos en Casa Rosada con Secretaría General, con Oscar Parrilli, para coordinar todas las acciones para que esto salga muy bien y que deje a Bariloche como una ciudad internacional que puede ser capaz de organizar este tipo de eventos. Específicamente, ¿cuál va a ser el cronograma de actividades? ¿Qué delegaciones internacionales van a venir? ¿Se nombraba que podía llegar a venir la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es así? Todavía no hay una confirmación sobre las delegaciones, sí, obviamente todos los funcionarios nacionales y gobernadores, principalmente los patagónicos, los intendentes de tanto Río Negro como de Neuquén, dirigentes, legisladores, diputados, bueno, es una movida muy, muy importante. El cronograma va a arrancar aproximadamente a las once y media con un beso a manos, que es un acto protocolar donde se saluda a la presidenta por parte de todos los invitados especiales, en la catedral, luego en la catedral Tedeum interreligioso, con muchas religiones, oficiando esta conmemoración. Y luego, mientras tanto, en el escenario central y en el centro cívico, se van a dar muchas actividades artísticas y culturales, de índole regional, provincial y nacional, para cerrar aproximadamente a las 14 horas con un acto donde va a hablar la presidenta, y van a seguir dándose todos tipos de espectáculos en ese escenario, en el centro cívico. Así que, bueno, una organización muy, muy grande.